El equipo verde es sabroso, menea al chiquihuit, bonito, bonito, menea al chiquihuit, sabroso, sabroso menea al chiquihuit. Menea y menea, menea al chiquihuit, bonito, sabroso, menea al chiquihuit, camina y menea, moviendo al chiquihuit, sabroso, lo mueve, lo mueve el chiquihuit. Juanita, 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 lo mueve, Juanita. ¡Tiempo de jugar, señoras y señores! De este lado tenemos al equipo amarillo. Y de este lado tenemos al equipo verde. ¡Eso! Aquí tenemos un maquito para ustedes. No se preocupen, no se preocupen. Esto es muy, pero muy fácil. Se llama algodoncito. ¡No manches! ¡No! Estuvo muy difícil el nombre, ¿ok? Lo que tienen que hacer es taparse los ojos y con esta cucharita y esta... ¿Qué podemos ver? Canastita, exactamente. Tenemos... Aguasadizo. Tenemos que agarrar nuestros algodones, tapar los ojos y meter todos los algodones, ¿ok? Van a tener solamente 20 segundos. El que logre meter más algodones a la canasta es el equipo ganador, ¿ok? ¿Estás emocionado? El que te va a llevar el punto. ¿Te estás emocionado? Sí. ¿Quieres empezar tú? Vamos a levantarnos. Le vas a ganar a tu hermana. ¡Sí! Vamos a recorrer ese. ¡Sí, que empiece! Vamos a taparle... Ahí está. Vamos a taparle los ojos de este lado. Por favor, me hacen el favor. Yo aquí te agarro, no te caes. Ten tu palita. Ya te lo sabes, ¿eh? Listo, aquí está tu canastita. Ya vas poniendo acá. ¿Listo de aquel lado? Por favor, redes sociales, opinen. Tienes que meterlas todos bien. ¿Quién va a ganar? ¿El equipo amarillo o el equipo verde? Ya estamos listos. Y... ¿De aquel lado el amarillo está listo? ¡Listos! ¡Y comenzamos! ¡Eso! Muy bien. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, ahí, ahí! Vamos a ver. ¡Les quedan nueve segundos! ¡Eso! ¡Ah, no es cierto! ¡Va para arriba! ¡Vaya le queda! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Eso! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡17, ¡18, ¡19, ¡20! ¡Eso! ¡Eso! Tiempo, 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 tiempo. Yo creo que aquí, no, ¿para qué los contamos? Aquí para qué los contamos. Es la calidad, no la cantidad. Pero le hicieron muy bien, pero punto para elegir, Marín. ¡Bien! 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 Vamos a vaciar todos los algodones. Vamos de este lado, equipo verde, vamos, 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 vamos. Más rápido, más rápido, muchachos, muy bien. Aquí tienen su palita. Pero ya sin la cosa, ¿no? Aquí tienes, pero no, ¿eh? No sean tramposos si no vean, ¿eh? No, los estoy cerrando de todas maneras. Perfecto. Ya estamos listos. Rafa, ¿no sea tramposo? ¡No! Ya. ¡Listos! Y dice, ¡es tiempo de jugar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para contarlo! ¡Para contarlo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se los junten así! ¡Tienen que quedar así! ¡No se los junten! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Cuántos algodones! ¡Sí! 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 No lo muevas. A ver. ¿Los tengo que contar? ¿En serio? Te ayudo. Bueno, miren. ¿Puedo? ¿Puedo? Puedo ver. Vamos a ver cuál es el que tiene más. Vamos a ver cuál es el que tiene más. Pachoncito, el de Rafa. Pachonce. ¿Eso es el tuyo, verdad? Sí. ¡Punto para el equipo Berisha! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Vamos. Vamos a poner todos los algodones aquí de esta manera. Aquí están tus palitas. Miren, vieron, vieron. ¿Listo Do長guita? ¡Venga! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! ¡La canata! Todo así. Todos así. Todos así. Miren. ¡Ahí está! Y dice, es tiempo. No se los pueden juntar. No, el que se los junte está descalificado. ¿o puedo hacer esto así? No, nada más con la pala, nada más con la pala. Y dice, es tiempo de jugar. Vamos, bien, vas bien, vas bien. Más bien, cuidado, cuidado. Más bien, eso, eso, ahí justo ahí, justo ahí. Vas a ver, vas a tu derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, escúchame, a la derecha. Eso, ya, tiempo, ya, no se puede. A ver, vamos a ver, aquí de este lado. No, sí, ya ganamos. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? Ya ganamos, ya ganamos. ¡Punto para el equipo verde! Y la gente le grita, lo mejor que la chona, para la quebradita. Y la chona se mueve, al timón que le toque, ella baila de todas, nunca tiene su chote. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Muy bien, vamos con el siguiente. No es cierto porque nunca, nunca especificaron. Bueno, es nada más con la palita. Vamos a ver, vamos a ver. Con la palita, nada más. Vamos, de este lado, ¿quién va, Sofía? Va, de este lado, Sofía. Vamos a poner todas. No se nos acaba el tiempo, ya se nos acaba el tiempo.